a los encontré estar en su casa en nuestra pequeña piscina siendo mi amor es romántico pero y jorgito si sabes nadar si sabes nadar mira está que tiene mucho frío está que tiembla cierto eso jorgito pero él no sabe nadar yo lo lancé quiere salir bueno aquí aprovechando antes de que salgas jorgito cuéntame cómo ha sido la experiencia venir a vivir acá solo con luisa o sea ya los dos solos sin que nadie los moleste sin que nadie los interrumpa así como el primo felipe y muchas personas incluyéndome este como ha sido te gusta que los dos son los vivimos vivamos aquí que está con frío es la cuestión pero no importa quiere que nos juntamos los dos a ver una dos 2 2 y 3 son dos como esas hojas que te caen y sale así es mi amor mira tiene mucho frío sé que mi amor no ya parece que se le quitó el frío pues estando contigo yo creo que ya está calientito si es verdad es verdad ya dice que por qué no te metes ahorita me voy a meter si yo ya estoy con el el rico traje de baño está con el traje de baño pero escúchame cuidado vaya a pasar algo aquí solamente tienes que que mirarme a mí a mí que porque ella es flaca y bonita no tienes que mirarla Joder, pues chica Gracias Yo también tengo lo mío Con mi blusa ahí toda sexy Mira, él está aquí cómodo Con los flotadores Aquí ya Claro, los ricos flotadores Con las boyas ahí A mi amor Una, dos y Tres Para abajo, para abajo Tápate la nariz No, tápate la nariz Que después se te mete toda el agua Una, dos y Tres Ya Eso Pero es un pescadito Ahí diciendo mi amor Pero es un pescadito bien raro Como es un bagre Bagrecito ya Bagrecito mi amor Pero así te quiero Así es el amor Que viva Adiós 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 Gracias.